Hola a todos y todas, hoy os traigo dejo las revistas que he comprado en el mes de mayo y bueno, vamos con ellas por una parte me he comprado la revista Woman que debemos importar esto de cuerpo de playa, ejercicios y productos para un Ipanema Body costaba 3,95 a ver si os lo puedo poner ahí creo que no trae muestras no, no trae muestras nos traía de regalo esta tarjeta que es para un diagnóstico y tratamiento reparador de Profiber valorado en 18 euros y bueno, lo podéis ver como siguen los pasos hay que escanear el código encontrar la peluquería más cercana reservar cita por teléfono presentar la tarjeta de regalo y disfrutar del tratamiento Profiber gratis es del 2 de mayo al 15 de julio y bueno, está bastante bien luego traía también este librito de Woman Art Therapy de estos que son así para dibujar y luego traía una laca de uñas de Essence de I Love Trends de la gama de Nudes a ver si veo el código es el 8 Crunchy Cake ahí lo podéis ver, trae 8 mililitros luego por otra parte tengo la revista Glamour también a ver si las voy a coger la revista Glamour nos traía en portada esto que aquí sí que nos trae alguna muestrita si no me equivoco sí, de una crema de Lancome en el kit de Bih y creo que no está ninguna muestra más nos traía también la revista Glamour Cabello y nos traía una tarjetita de Rituals que dice que es esta que dice consigue tus regalos de verano Rituals te regalarán una pulsera Sutra gratis y una toalla de playa por compras mínimas de 25 euros y luego nos traía de regalo bueno, no os he dicho cuánto vale la Glamour vale 3,50 ha subido nos traía de regalo varios modelos de carteras perdón por el ruido yo he escogido la roja que la hora os la enseña es así con su cremallera y no está nada mal tiene bastante sitio la verdad luego me he comprado también a ver que la saco la revista Enigmas que vale 3,95 y es la número 247 que trae en portada la monedad perdida antes del diluvio también compré la revista Año Cero que es la número 6,311 que vale 3,95 también y trae en portada Refugios Secretos del Nuevo Reich Nazis en América también compré la de Mundo Misterioso que sale cada dos meses este es el número 5 y vale 3,90 y nos trae en portada todas todas estas noticias por así decir y luego otra revista que diréis que es una chiquillera pero me ha gustado que siempre es esta revista de la lucha libre es el número 5 cuesta creo que ronda los 4 o 5 euros no trae el precio aquí no, no trae el precio creo que es eso 4,95 euros que te importa todo esto y nos trae de regalo pues una especie de cinturón de de lo que son los premios de los cinturones que tienen los luchadores y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!